Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Miren, estamos aquí revisando la lanza de Anitta, ¿no es cierto? La señora Anitta, muy bonita, ella solita cogió, compró los elementos, no se hizo problema y armó ella solita, ¿verdad? Felicitaciones, señora Anitta Miren, lo que yo les recomendaba, una, dos, ella la ha puesto a esta altura la llave de media vuelta Perfecto, genial, viene la tercera, llegamos aquí con la cuarta y la quinta, solo que la sexta, lo que estoy recomendándole, subir unos 30 centímetros más y ya tenemos dado el botón, ¿sabes? Esta es la lancita que nosotros necesitamos solo que las boquillitas están las E35 no se puede apreciar bonita ahí, bueno solo vamos a cambiar las boquillas por la D35 porque no necesito tanta agua ¿sí? porque si no la bomba no va a aguantar la presión entonces, ¿qué va a ser esto? siempre aplicamos todas las aplicaciones en el sistema hacia arriba, ¿por qué? porque siempre va a haber un lavado del envés de la hoja entonces, el rato que usted lava el envés de la hoja con cualquier aplicación saca esporas, saca arañas, saca huevos entonces, prácticamente el envés está limpio cuando el envés de la hoja, de cualquier variedad, está limpio la verdad, usted no va a tener problemas de nada porque no va a haber ningún nicho necesidad exacto, ni necesidad, ni nicho de donde pueda generar usted el problema sea de insectos o sea de ojos es que, señora Anitta, felicitaciones linda la lanza así que, ustedes amigos, ya saben, si la señora Anitta pudo ustedes que están esperando vayan y compren todos los elementos y esto es lo más genial las revistas de media vuelta para cuando se nos tape poder nosotros cerrar las llaves de media vuelta destapar la boquilla y seguir con el trabajo al afinar todas las bombas tienen el retorno entonces, no tenemos que estar rezando, apagar la bomba ni perder nuestro tiempo un buen día a todos ya nos vemos, choo, choo gracias